Usted no tiene nada Tú no tienes naa Si quieres venir a frontear, nos cogemos el zapapa Ustedes no son de na, traicionero Ustedes no son para ellos, son su father Béseme la manoción, papá, ¿dónde están? Los que dicen que Johnson no está de nada ¿Dónde están? Los que dicen que no había capacidad Cojana ahí, porque se viran topa donde mí Si yo he escrito temas, me rodea por todo el país Yo tengo lo mío, algo usted tiene lo suyo Si yo lo cojo y si entonces deje su murmullo Porque se quille cuando sueno, si mi flor no es tuyo No tengo comparación y lo hago con orgullo Ni siquiera saben cuando entro o cuando concluyo Yo te impuesto pa' lo mío, usted ponga a ser lo suyo Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Y quieres venir a frontear, no cogemos esa papá Tú no tienes, y quieres venir a frontear, no cogemos esa papá Tú no tienes, y quieres venir a frontear, no cogemos esa papá Tú no tienes, y quieres venir a frontear, no cogemos esa papá Yo soy Zilin, y en la calle yo gando Three Willy Soy inteligente como el de los Power Ranger Willy Fuma que un feeling, mientras yo lo cojo chilling En esto voy a perdurar, como en su tiempo lo hizo Lili Tranquilo, y en esta vuelta yo como a un ratón No le voy a dar a nadie, porque yo lo quiero todo No tengo herederos, pana, tampoco te envuelvo Es un beat de DJ Kama, esto no es un devuelto Márrense los pantalones, ya yo mangué los controles Tengo los míos preparados, pa' todos esos maricones Que se quieren, grillos de raperos Y no son de nada, no saben justificar No se saben comportar, quiero que chiquen mi letra Y se arreguinen de mi cepa, no usamos demagogia Como ustedes, marionetas Tú no tienes, y quieres venir a frontear No cogemos esa papá Tú no tienes, y quieres venir a frontear No cogemos esa papá Que tú no tienes, y quieres venir a frontear No cogemos esa papá Que tú no tienes, y quieres venir a frontear No cogemos esa papá DJ Kama Studio La fragancia Ustedes no son de nada Palomo Ya No hay que hablar maná Oye Tengo algo pa' ti Lo que tú fuiste y ya no eres Es como si nunca lo hubieras sido Maldito Palomo Que tú sabes de música No te puedes meter en lo de nosotros Oye que lo que Alfonso La Volanta DJ Kama Studio Caldero Record Kao Music Christian Music De Italia Angel Pa DJ Kama Studio Produciendo Alfonso La Volanta Vuelo Peluquería El DJ más duro El duro Manduro Cristo Rey Ahora nos toca a nosotros Ya Me quité ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!